Apoyito, venga para acá que los necesito cerca. Sí, se armó otra vez en la familia de los Canizia y fue el mismo protagonista Alexander Canizia que decidió exponerlo en sus redes sociales a través de su cuenta de TikTok donde eligió contar en una serie de historias que en TikTok las hubiste toda junta cómo su mamá, Mariana Nanis y esto sorprendió porque la mala relación de Alexander era con su papá, con el pájaro Canizia ahora en este caso cuenta la pésima relación y la deja expuesta delante de todos que tiene con su mamá, Mariana Nanis que lo llamó por teléfono para desalojarlo de su departamento donde él vivía y estaba instalado con su mujer, Melody Luz que estaba a 10 días de ser mamá Melody embarazada, a 10 días de ser mamá y Mariana Nanis le dice deja el departamento, quiero que lo dejes ya si te parece lo escuchamos y debatimos Claro que sí, lo escuchamos Alex Canizia haciendo un Storytime Storytime de cómo mi vieja me echó del departamento esto es muy fácil, lo voy a resumir rápidamente mi vieja de mi vieja me dice voy para allá voy porque el divorcio con tu viejo en 3 días llego tenés que ir del departamento digo, tengo a mi mujer embarazada va a aparecer la próxima semana o la otra, como mucho y así fue, parió a los 10 días ¿qué hizo? me echó del departamento le dije, ¿qué me haces? mudarme con todas las cosas mi germo está embarazada ya viene la beba me echó bueno nos reputimos metete el derpa en el orto pum, me mudé a todo esto lo peor que fue es que cuando vino nunca vivió en el departamento porque yo venía pagando las expensas y cuando me echa escuchen bien me echa y después el abogado inútil que tiene lo llama a mi representante le dice che Alex, ¿puedes ir pagando las expensas? y yo como que y como ¿qué? ni siquiera se preocupó a ver la panza a ver la nieta o sea, ni me felicitó o no felicitó a mi mujer nada o sea, nació y ella estaba acá ni siquiera vino a verla a la clínica un desastre o sea ustedes pueden creerlo quiero comentarios y a ver qué la gente piensa esto no se lo voy a perder a mi vieja nunca mi vida para mí ya no existe le hice la cruz una escanilla ¡Suscríbete!